Por los caminos del sur hay rosas, voces y estrellas Son canciones y doncellías bajo un alto cielo azul Por los caminos del sur hay rosas, voces y estrellas Son canciones y doncellías bajo un alto cielo azul Jaguares en las marañas, pájaros sobre el río Es un bello desafío la selva con la montaña Amanece en los jornales una ilusión campesina De ser viva es la colina y alegría en los manantiales Por los caminos del sur vámonos para Guerrero Porque le falta un lucero y ese lucero eres tú Arriba mi costeñita que es mi lucero Por los caminos del sur vámonos para Guerrero Porque le falta un lucero y ese lucero eres tú Por los caminos del sur vámonos para Guerrero Porque le falta un lucero y ese lucero eres tú Jaguares en las marañas, pájaros sobre el río Es un bello desafío la selva con la montaña Amanece en los jornales una ilusión campesina De ser viva es la colina y alegría en los manantiales Por los caminos del sur vámonos para Guerrero 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 Por los caminos del sur vámonos para Guerrero